Muy bien, muy lindo, la verdad que muy emocionada por la cantidad de gente que vino. Yo no me esperaba que Santa Fe me hiciera este recibimiento. La verdad que estoy muy emocionada, más que por el knockout, estoy emocionada por ustedes, por el cariño, por la aceptación, por los gritos, por la fuerza que me dieron cuando peleaba. Y bueno, entré un poco nerviosa, porque yo acá, bueno, me siento, me sentí local, pero muy contenta. Les agradezco a todos, a toda la gente que vino, que nos apoya, que nos ayuda, los que han traído un alimento para los chicos necesitados. Y bueno, estas son cosas lindas que... Son cosas lindas que ha hecho el señor Maguid, el señor Maguid junto al profe Bruza, y que habría que hacerlo seguido, porque la gente necesita, este deporte necesita apoyo, y bueno, y los chicos carenciados también necesitan apoyo. Así que gracias a todos por venir. Gracias. No, ninguna pelea es fácil, ninguna pelea es fácil, vos no te podés confiar. Para mí no existen los paquetes, porque le tenés que ganar, pegar y tirarlo, y bueno, y pegarles, y entrenarte duro. Y mi próximo objetivo es, bueno, es que es recuperar el título del mundo, que lo tengo acá en mi corazón.